Me pinto caras, juego al león Por un poquito de tu amor Muestro la herida, suelto la voz Por un poquito de tu amor Y solo dame un poco más Si no me destinencia, tu esencia me da Si no hay una dosis más Bailo en cornizas, lo que tengo doy Por un poquito de tu amor Me vuelvo tonto Me subo al sol Por un poquito De tu amor Y dame mucho, mucho más Síndrome de abstinencia, tu esencia me da Si no hay una dosis Si no hay otra dosis Si no hay un poquito más No hay otra dosis No hay otra dosis No hay otra dosis No hay otra dosis